Recomendación semanal de cine católico. Santa Brígida de Suecia. Esta película original de EWTN presenta la vida y las revelaciones místicas de Santa Brígida de Suecia, el gran modelo de oración y de amor al prójimo del siglo XIV. La película presenta su vida desde su niñez hasta su muerte. Santa Brígida de Suecia fue una religiosa católica, mística, escritora y teóloga sueca. Fue declarada santa por la Iglesia Católica en 1391. Es considerada además la Santa Patrona de Suecia, una de los patronos de toda Europa y de las viudas. Película altamente recomendable por su contenido católico y que puedes encontrar en forma gratuita y completa en la plataforma YouTube. Sea para mayor gloria de Dios. La empresa de Dios. Sonido de Dios. Gracias por ver el video.